El anime es una serie de animación japonesa que está basada en el manga, el libro donde el escritor creó la historia original. Han existido grandes y exitosas producciones que han triunfado a lo largo de décadas facturando millones de dólares alrededor del mundo. Veamos cuáles son los 5 mejores animes de la historia. Fullmetal Alchemist es un anime del año 2003. Basado en el manga creado el año 2001 por Hiromu Arakawa, cuenta la historia de dos hermanos que querían restaurar a sus cuerpos mutilados después de un intento fallido por resucitar a su madre. La animación que cuenta con dos partes, Fullmetal Alchemist y Brotherhood, destaca por su buen argumento y personajes, así como por su sentido del humor y acción. Naruto es una animación japonesa creada en 2002. Este anime es una adaptación del manga originado el año 1999 por Masashi Kishimoto, que cuenta la historia de un joven ninja que tiene como objetivo ser el líder de su aldea. Con dos partes conocidas como Naruto y Naruto Shippuden, es aclamado por el buen diseño de sus personajes y por sus grandes peleas. Death Note es un anime creado el año 2006. Está basado en el manga del año 2003 ideado por Sugumi Ova, que explica la historia de un joven que un día encuentra un libro de muerte con el que puede asesinar a cualquier persona escribiendo su nombre en él. Esta corta producción destaca por su guión y sofisticación, así como por sus buenos personajes, especialmente el de L, posiblemente el mejor de la historia de los anime. One Piece es una animación japonesa creada en 1999. Basada en el manga de 1997 de Ichiro Oda, cuenta la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, que tiene como objetivo encontrar el tesoro llamado One Piece y convertirse en el rey de los piratas. Esta larga serie que supera los 700 episodios, es aclamada por su argumento que combina la acción y el humor. Dragon Ball es un anime originado en el año 1989. La historia adaptada del manga de 1984 de Akira Toriyama cuenta la vida de Son Goku, un experto en artes marciales que se enfrenta a multitud de enemigos que quieren destruir la humanidad. Constra de tres partes, Dragon Ball, la sublime Dragon Ball Z y la floja Dragon Ball GT. Está considerado el mejor anime de la historia por su enorme influencia en productos posteriores, por sus personajes, así como por sus grandes peleas.